Y ahora me mandaron unas imágenes de Jesse Wall que ha estado en el ojo del huracán debido a las críticas que hiciera a las manifestaciones convocadas en Tampa por Eliezer Ávila y apoyadas desde este programa y por la plataforma de muchos otros influencers. Bueno, pues en la Semana Santa, que fue la semana pasada, parece que Jesse, luego del problema, se dedicó a sanar su alma. Bueno, pues leyendo estas oraciones. Mira aquí. ... para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Bueno, así quedó después de la discusión y ahora está con Ultra. También salió con Ultra dando cuero que si la maestra, que si le dijo, que si no le dijo, que si la regañaron, que si nadie regaña a nadie, la gente opina. Los que se sienten regañados son los aludidos, porque como no tienen nada que decir, pues entonces pierden seguidores como lo ha perdido Ultra, que antes tenía 40 mil views por hacer cualquier payasada y ahora le cuesta trabajo llegar a 15 mil. Pero bueno, se unen, se unen los que meten la pata, siempre terminan recalando en el mismo lugar. Besos para Ultra y para Jesse Wall que ahora se unen en aquí en el dolor, digamos así. Mire aquí. ... el dueño de la verdad y los dueños de la libertad y el dueño de la lucha por la libertad de Cuba y ellos son los que deciden el camino a tomar. ... ay qué cómico, qué grasa. Entonces, al parecer uno no puede rechazar nada. Oye, hay una manifestación en Tampa, yo digo, no quiero ir, no. Ah, estás de rescarriada. Cuidado con Milanes. Si yo lo quise a ese hombre, no me lo menciones más. Otro que es aliado de Milanes, Milanes que lo embarcaba a él completamente. No quise decir lo que la gente decía por ahí y me dijeron que yo le debía dinero a Milanes, que el parto de Amanda me lo había pagado a Milanes. ¡Qué maricón! Mira cómo me quedé, mira. Ay, yo no sabía que Milanes tenía un hospital. ¡Te lo juro! Bueno, yo me quedo bobo. Yo me quedo bobo, realmente. Cómo han quedado Ultra para entrar a las directas a las 3 de la mañana de toda la comunidad LGBT y hacer guerras en TikTok para recaudar dinero. Para eso es para lo que ha quedado Ultra y Jesse Bob. Y es una pena porque son muchachos que venían con una plataforma fuerte y demás y demás y demás, pero como tampoco se les puede decir nada, tampoco se les puede criticar, tampoco se les puede nada, porque bueno, se ponen en este plan de los dos idiotas. Es así, esto no queda, esto no tiene otra. Usted los oye, usted oye la directa completa. Jesse fingiendo una risa y Ultra payaseando ahí para, qué sé yo, para eso. Es para lo que ha quedado. Entonces, bueno, nada, éxito, amores a los dos. Cosas buenas, maravillosas y ojalá les siga yendo tan bien como les va. Ultra, nadie dijo que Milanes te había pagado el parto de tu mujer, al menos no desde este programa. Lo que se ha dicho es que Milanes te ha prestado dinero, no para el parto, para otras cosas. Te ha prestado dinero y que dice la gente que a eso se debe. Tu devoción con él que no se lo has podido pagar todavía, pero eso es lo que dice la gente. La verdad lo tienes tú. El parto de Amanda se lo paga el servicio de salud como se lo paga a todas las mujeres en Estados Unidos. Eso no lo tienes ni siquiera que pagar tú. Eso lo cubren el seguro de las mujeres embarazadas. Así que nada, éxito muchachos. Que siga Jesse Fajá con la putarca recaudando sus kilitos en TikTok y que siga Ultra haciendo lo que está haciendo. Porque realmente yo no he visto más a Ultra. ¿Ustedes han visto algo en los últimos meses pegado de Ultra? Ultra realmente ha perdido presencia, ha perdido connotación, ha perdido, ¿cómo se llama? Repercusión. Antiguamente te salía un videíto de Ultra cada rato y analizando algo, criticando algo y ahora ya no te sale nada. Lo que te sale es Ultra semidesnudo, fajado, con los gays en TikTok, diciéndose de todo. Que si hoy así tú es feo, que si el otro no sé qué, ¿no?